...por cliché. Nosotros lo hacemos de nuestro lugar, pero creo que como humanidad ya no tenemos que bancar más esto. Tanta corrupción y muerte de nuestra gente. Es una locura pensar que en 2014 esté pasando esto. Que desaparezcan 43 chicos que estaban estudiando, es una locura. Pero por otro lado también es una violencia que se vive a diario en muchas ciudades latinas. Desde ya que yo siempre tuve como mucho respeto en pronunciarme de una manera sin saber quién de qué se trata. Porque también muchas veces el rock peca de denuncia, de una denuncia que es como un poco un panfleto y un cartel. Pero obviamente está a la vista que esto es algo que no podemos escapar. Cuando uno lee que 43 estudiantes han desaparecido, ¿qué quiere decir? Como dice antes, no tiene que ver ya con una cuestión política, tiene que ver con una cuestión natural de que hasta dónde vamos, cuál es el límite a rebasar. Qué nos tiene que pasar para que nos demos cuenta de que algo está mal. No es cuestión de política, no es cuestión de que ya no importa. Yo sé que el presidente acá es Peña Nieto, pero no sé muy bien de qué la va. Como muchos mexicanos capaz no saben cuál es la plataforma política de la Argentina. Pero eso ya no importa, es el secundario. A las claras se ve que hay cosas que están haciendo mal. Muchas gracias.